Marcelo Aielo, gerente general de CESBI Argentina, contanos acerca de esta nueva entrega de los autos más seguros del año. Bueno, es la decimotercera edición, comenzamos en el año 2007 y la verdad que estamos muy satisfechos porque en todos estos años, de hecho lo hemos resaltado, la importancia de la apreciación no solo dentro de la industria del seguro y de la industria automotriz de lo que es la seguridad del vehículo, sino también del consumidor, o sea, tuvimos una visión hace 13 años de poder contribuir precisamente a que los vehículos sean más seguros y encontramos que el hecho de premiar a las terminales automotrices que le otorgan mayor seguridad a los vehículos a costos más accesibles para la gente, debía ser valorado y bueno, en su momento incluso está difícil de explicar por qué cada segmento, por qué se elegía así el premio, hoy en día el premio está muy consolidado, chequeamos más de 160 ítems de seguridad del vehículo, eso da un índice que lo relacionamos con el precio del vehículo, de entrada de gama al base, lo que hace una distinción total absolutamente objetiva, es decir, aquí no hay apreciación de nadie, ninguna subjetividad, con lo cual eso también le otorga un valor totalmente distintivo y también esto es muy valorado por la industria y también hoy en día ya está muy consolidado incluso a nivel consumidor, tenemos muchas consultas por parte de los consumidores. ¿Te sorprendió alguno de los equipamientos de los autos que ganaron este año? Bueno, el auto de oro que es el Chevrolet Donis, que ganó en lo que es categoría chico y mediano, realmente me sorprendió porque es un vehículo que precisamente cumple todo ese objetivo que estábamos hablando, porque es un vehículo que tiene niveles de seguridad altísimos, de punta, 5 estrellas de Latin NCAP para adultos y para niños y aparte tiene tecnología de punta, no solo de seguridad sino tecnología de conectividad, tecnología de movilidad, que es lo que hoy buscan las nuevas generaciones, con lo cual eso encima de un precio accesible hace que no en vano sea el vehículo más vendido de toda la región y de hecho ahora el vehículo más vendido de febrero de este año en Argentina también y me sorprendió porque verdaderamente, me sorprendió gratamente porque verdaderamente llegamos a palpar ese objetivo de que haya seguridad de punta al alcance de la mano de cualquier comprador, porque he sabido de que la persona que puede comprarse un vehículo de alta gama tiene cantidad de airbags, tiene todos los sistemas de asistencia a la conducción, todos los sistemas de seguridad activa, seguridad pasiva, pero el tipo de a pie, el común, como cualquiera de nosotros, nuestra familia, que puede comprar un vehículo, era muy difícil acceder a esa tecnología de seguridad, nos sentíamos desprotegidos, hoy en día hay vehículos como este que te dan protección de punta con un valor accesible y eso la verdad que es felizmente sorprendible. ¿Cómo ves a Argentina en relación a Latinoamérica y al mundo en relación a los vehículos que se comercializan en nuestro mercado? Bueno, hoy en día hay mucha globalidad, los vehículos son regionales, de hecho el Onix es un vehículo regional y muchos otros y la oferta es exactamente la misma, pero por ejemplo el Onix es un vehículo que está primero en ventas hace tiempo ya en la región y en Argentina venía ahí rezagado y ahora ya está primero, es decir, veníamos como un poquito rezagados en lo que es la valoración de ese tipo de cosas, pero por suerte, no por suerte, sino por el trabajo de las terminales automotrices y también la concientización por parte de la sociedad estamos alcanzando esos mismos niveles. Este año se dieron el gusto de premiar por primera vez el auto híbrido, el auto ecológico. Así es, porque entendimos que la gran cantidad de lanzamientos que hubo en una categoría que en realidad no existía, que tiene como principal objetivo preservar el medio ambiente, que son los vehículos híbridos, los vehículos eléctricos, nos movilizó a crear la categoría ecológico, aparte por otro lado, hoy por hoy tienen un precio que no es accesible, entonces era una forma de meterlos en agenda, meterlos en discusión, porque si no iban a quedar por precio iban a quedar afuera siempre, metidos en las otras categorías y de esta forma los ponemos en el foco y sabemos que en un corto plazo también vamos a estar hablando de vehículos híbridos o vehículos eléctricos que preservan el medio ambiente, que nos cuidan desde ese lado también, con altos índices de seguridad y a valores accesibles. Marcelo Aielo, gerente general de SESBI Argentina, gracias por estos minutos a tiempo de seguros y felicitaciones por el nuevo evento del auto más seguro del año. No, al contrario, gracias a ustedes y hasta la próxima.